La Dirección Municipal del Colegio Médico Dominicano denunció este martes las precariedades que presenta el Hospital Público Dr. Pascasio Toribio Piantini del municipio de Salcedo. Puesto que hay un incumplimiento y un acuerdo, entonces han rompido ya ese acuerdo. ¿Qué ha pasado? En este hospital, para que ustedes sepan, quiero que lo sepan todo el público, no tenemos sonógrafo, no tenemos rayo X. La construcción del Hospital Pascasio Toribio Piantini, generalmente la parte de hombre, está totalmente paralizada. El ingeniero se fue y la causa es de que no hay dinero. Nosotros hacemos un llamado, un llamado especialmente al licenciado Chané, que se retrate, que venga a Salcedo y que se reúne con la directiva del Colegio Médico y también con la directiva de los diferentes gremios de este centro. Queremos que él venga a Salcedo, se ha reunido con todas las directivas nacionales del Colegio Médico, menos con nosotros. La doctora Aracelis Adames llamó a una asamblea al personal médico para tratar las problemáticas del centro de salud. Hacemos un llamado mañana a una asamblea de los médicos, debido a que me están trasladando los médicos, ya hay dos médicos en la revista que me lo han trasladado para el Seguro Social y para la Policlínica Fe Violeta. Por eso, ante ese evento, nosotros hacemos un llamado a todos los médicos de este hospital, Pascasio Toribio, de que mañana asisten a partir de, después de la entrega de guardia a las 9 de la mañana, que asistan por favor a una asamblea hospitalaria. También las enfermeras que laboran en dicho centro de salud exigen que se les resuelvan sus problemas. Profesionales y se llegó a un acuerdo de que le iban a hacer los cambios y tienen más de 5 años, que ya se graduaron y ya no han incumplido con esa situación. Todavía estamos en espera de que se le realicen los cambios de auxiliares a profesionales de enfermería. En cámara Yurel de Jesús, NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.